honestamente esto es el primer juego que yo juego desde el llamado de tu deber el llamado de tu deber estamos en rusia estos rusos van a joder la pita mira y dice hoy el balada mil putin se jodió un caballo un abrón hay dios no estoy allá ya se ve con lo de troya y ahora of the new russia el héroe de la nueva rusia nosotros somos rangers joseph allen moscow nosotros estamos en afganistán fuego de phoenix este día vamos para el mambo vamos 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 estoy ready ready ya empezamos ahí vienen fucking mierda que se supone que haga que vao coge una pistola coge la pistola hola cabrón córgela aquí a nadie me lo negro que hago ahora dispara el bus tú tú porque ya ya soy un experto aquí pero pues porque no me dejan terminar estoy haciendo lo que tú dices me cago en nada cabrón ya lo hice cuántas veces tú quieres que lo siga haciendo este cabrón juega yo pensé que ya sabía release l1 to stop aiming down your side que tú que quieres que no que no apunte ya ya puñera corrección este juego ya empezamos mal yo pensé que era un experto mira todo eso cabrón apuntando y dispara y no me sale no me sale aquí estoy pensando una estrategia vamos a ver una estrategia pues claramente a cabrón es sin apuntar ya ya soy caballo soy caballo estaba más difícil de ver sin apuntar es un poquito compliquen que tú quieres que haga ahora agache agachate zumba 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 ya cabrón misión completada tú no puedes contra mí como le dicho tú no puedes contra mí esto es como si tú fuera tú estuviese allá en en el ejército o en como sea que esté eso un basic training y ahora que hago dispara cabrón ya pasé en este nivel ya yo estoy muy por encima perishable misión completada jajajajaja cabrón no puede encontrar a mi yo espero que el juego sea así de facil porque llevo ¿cuánto? 4 minutos en juego y está facill que tú quieres..? explote la cabeza mira dale un echo aquí No, no. Ah, que tengo que disparar. Oh, mala mía. Ok, ok. Oye, yo estaba enfocándome ahí un headshot, cabrón. Como hubiese dicho, mira, dispara entre medio de la madera. Eso traspasa. Ahora, cojo una bombita de esta. Dame, dame la bomba. Dame acá. Oh, cojo dos, just in case. Y si las tiro para acá, cabrón. O sea, para la base. No pasa, no? Me da tanta curiosidad. Eh, incoming. Pum, pum. Ay, sí, dale, dale, dale. Vamos a tirar una bombita aquí. Y... Tiring, 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 puh. Mate, los de atrás. Los del frente, no. Y tú dando la explicación ahí, explicatoria. Eh, ya, terminó. Ah, carajo. Negro, dame un break. Esto está, cabrón. Esto es súper fácil. Próximo. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ah, por aquí. Ah, diablo, esto se ve como un matadero. Aquí, cabrón. Koje, si, 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 es algo más. Ok, I got this one, hay que hacerlo con esta nada más cabrón, y yo no te puedo pegar un tiro a ti, ah, estos son los tres, ah diablo, mira, ahí está, eh, mata el tipo, mala mía, mala mía, yo solamente estaba viendo si podía hacerlo, claramente no se puede hacer, cabrón, porque tú no me miras, o sea, tú le hablas a la gente sin mirarlo, ¿Por qué tú haces eso? Respetuoso. Esto es fácil, cambiar las pistolas cabrón, el triángulo. Cabrón, tú nunca me miras, ¿qué falta de respeto es esta? Uff, 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 me gusta esa, esa se hace bien, esa está nice, ok, esa también está nice. ¿Puedes cambiar, coger las dos? ¿No? Vamos, vamos, vejate eso, su mamá va a matar. Eh, ten, 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 pa, pa. Eh, 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 pa, pa. Vamos, 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 vamos. Es un nene, no lo mata a él. Eh, a puta, salieron un 20 mil aquí. I'm in this fucking game, ok, I'm in this fucking game. I'm in this fucking game, ok. I'm destroying the. Ay, pal, 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 y el otro, pa, pat, ok ¿Pара, pal, pat? ¿Ok, falta uno, ah, faltando save? es una nena no no hay detrás de neta en el plato ahí y la 20.000 personas aquí es el otro y alguno en la esquina hay ahí detrás papá muy bien cabrón yo estoy solo que alguien más ahí va alguien más hasta yo te lo dije pero dale a tu que un mes me leenó mi meli está mili está me les me les y la puta aquí hay que este cabrón se muere este huele bicho también es una nena mata este huele bicho y este huele bicho también ya visión crea a la brinca un cabrón no te pueden dar puesto ahí qué pasó ahora yo voy a chuslo cabrón cabrón yo fui al tiempo divino de los dioses ok round y ya ese tipo tuvo ese matado pero tranquilo muy bien muy bien muy bien muy bien zumba zumba tírate se joda mata a todo el mundo bueno el nene ya dios ese nene me pasó por el frente como que tú estás loco bicho guanada y misión completada cabrones misión completada cabrón dice mejor que todo el mundo ok gracias 50 segundos ya veas de eso next round next round esto es ready en más de aquí me listo ya estoy listo listo para listar listo para listar listo para listar listo para listar cabrón sí sí no dale cabrón cabrón se cayó un tipo se cayó se cayó párate que le pasa ese huele bicho bueno ese no es mi problema ven para que no sé pero como que vengas y ves para mí no te voy a mentir este no es mi tipo de juego es que estaba gratis y dije pues déjame darle un try no más favorito honestamente hasta ahora lo encuentro aburrido pero ten en el gusto de los colores no gusto de los colores de otro hace un puente y todo cabrón es mucho más po lindo ¿qué tal que no pasa cabrón hay el puente alto un puente está con las pistolas y mierda es es la que hay y general he Shep-Bird, Shep-Shep-Shep-Bird, Shep-Bird, Shep-Bird, Teamplayer, Day One, hija putas, que se parece a, en serio que es una puta que me diga, ya nos mataron cabrón, ya que carajo, ya perdí, apenas empiezo a jugar y ya me, ya perdí, que carajo este. Dale, dale, vamos, 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 a ver, dispara ahí a todo, a todo, a todo lo que tú ves a los Zumba, Zumba, que definitivo vas a matar a alguien, dispara a todo que da, si, 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 no sé cómo ver y cabrón, no veo una puñeta, mira, ese, ese, si, 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 dispara ahí a, a todo ese cabrón puente, Dispárate, alguien va a morir, Ah, mira, tío, bomba, ¿eso llega? Ah, mira, sí, llegó hasta el segundo nivel, Ah, nice, no sé qué pasó ahí, no me pregunten, Yo no sé, pero el, el del trading este está súper fácil, la verdad yo no lo veo tan fácil, vamos, cabrón, sube la escalera, vamos, vamos para allá, vamos, estamos, ah, tengo que, ah, cabrón, ya, ya, ya me mataron, ya me mataron, ya, esto está ahí, carajo, si, montate, no se puede montar, ¿dónde, putas? Ah, oh, mala mía, es donde tú quieres que yo me monte, ok. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? ¿Me voy para arriba? Cuídate, vamos para arriba, se jodieron, todo el mundo, voy a parar como un demente, cabrón, friendly fire o no friendly fire o es mala mía, todo el mundo muera aquí, cuando tú quieras, empezamos cuando tú digas, cabrón. No hay nadie, estoy, tengo una pistola súper grande, no puedo disparar a nadie, no veo nadie. He molestado todo el mundo, se jodió, ya, se cayó el building, cabrón, se cayó el building, huele, vieja, mira, de verdad, hasta aquí llega el video, este, vamos a ver, no sé si hago otro, pues, no me gustan estos tipos de juegos.